Muy bien, en este problema decimos solución. En la solución, profesor, estaríamos poniendo lo siguiente, que treinta y siete grados más trece grados más cinco X más diez grados es igual a ciento ochenta grados. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a ciento ochenta grados. Muy bien, esto profesor más esto, tres más siete más tres diez, diez, llevo uno, cero, ya va, tres más uno cuatro y una cinco. Es decir, esto suma cincuenta grados, más diez, sesenta grados, más cinco X es igual a ciento ochenta grados. Aquí veo a ambos lados le resto el sesenta grados y sesenta menos sesenta se anula. Ciento ochenta menos sesenta sería ciento veinte grados. A X, profesor, lo simplifico, quinta uno, quinta de doce, dos, dos, dos por cinco, diez, llevo dos, quinta de veinte es cuatro, cuatro por cinco, veinte, y sería veinticuatro grados. Esto es la Academia Dinos clase personalizada.